Solo ocho días podría tardar la investigación y el fallo de un reporte de accidente de tránsito donde mueren personas, esto gracias a una nueva oficina encargada solo para este tema. Lamentablemente tenemos aproximadamente 2.500 procesos en averiguación, procesos que llevan 3, 4 y 5 años. Con este esquema, con este nuevo modelo, lo sacaremos antes de 15 días la propuesta. Según el funcionario, con el nuevo método, la policía judicial podrá acudir al lugar del accidente y recopilar la evidencia y procesarla, lo que antes podría tardar hasta un año. Donde se pretende que avancemos en las investigaciones y podamos dar resultados más rápidos y concretos a los ciudadanos que de una u otra forma tienen alguna dificultad con temas de accidentes de tránsito. La intención es entregarle al ciudadano de manera más rápida los fallos de la Fiscalía en cuanto a la culpabilidad de los implicados en accidentes de tránsito donde mueren personas.